El canto décimo Como podrán observar yo realicé el resumen mediante una linea de tiempo Destacando los momentos más importantes del canto El canto lo iniciamos diciendo que todos los líderes saqueados están dormidos menos Agamemnon El cual no podía dormir debido a diferentes preocupaciones que tenía Para resolver sus preocupaciones decide ir a la tienda de Néstor En el camino allá se encuentra con Menelao El cual lo sigue y comienzan a hablar sobre qué es lo que estaba haciendo Y Menelao se propone cómo lo podía ayudar Agamemnon dice que lo mejor que podía hacer es ir a revisar a ver si los guardias están haciendo bien su trabajo O en realidad están dormidos Después de eso Agamemnon llega a la tienda de Néstor Y proponen hacer un consejo En el cual pues primero tienen que despertar a todos los líderes A Yatsulise Después de haber reunido el consejo deciden mandar a un espía a ver que está tramando Troya Al principio se postula una persona, la única de hecho, que es Diomedes Después de haberse postulado Diomedes mucha gente quiere acompañarlo Pero él escoge a Ulises debido a que Ulises está bendecido por Atenean Y los puede beneficiar a volver hacia el campamento En el camino hacia el campamento de Troya el libro nos traslada hacia el campamento troyano Donde vemos que Héctor está haciendo exactamente lo mismo Que viene siendo formado un consejo y mandar un espía La única persona que se postula es alguien llamado Dolón El cual es uno de los más rápidos que tiene Troya Y viene perfecto para el trabajo de ser espía Ya que si lo ven puede salir corriendo Problema Que Dolón es capturado cuando iba a mitad de camino por Ulises y Diomedes Los cuales lo interrogan para sacar la información Y luego lo matan ofreciéndolo como sacrificio hacia Atenean Para que los siga protegiendo Después de llegar a un campamento de Tracia Uno de los países que está apoyando a Troya Se dan cuenta que la información que dijo Dolón es verdad Que todos los soldados están durmiendo Ya que a ellos no les importa la guerra Por lo tanto se disponen a matar a su rey y robarle los caballos Ulises mata a 11 nobles más al rey Mientras que Diomedes está robando a los caballos Problema Que Ulises queriendo saquear al rey Atenean lo detiene Debido a que si se demora mucho Un dios los puede ver Y despertará a los troyanos Colocándolos en un aprieto Haciéndole caso Tanto Diomedes como Ulises se van junto con los caballos Y dicho y hecho Polo se da cuenta de eso Y despierta a los troyanos Pero ya es muy tarde ¡Gracias por ver el video!